hola mucho gusto mi nombre es gabi bienvenidos a este nuevo vídeo en el vídeo de hoy voy a estar enseñando cómo moverle a los ajustes de tu cámara es decir cómo moverle al obturador aquí arribita para que tú puedas tomar fotos en modo manual ok este vídeo me lo pidieron porque yo hice otro vídeo anterior donde les enseño cómo usar su cámara en modo manual es decir cómo poder moverle los ajustes de tu cámara para que tú puedas tomar fotos en modo manual en vez de ponerlo en automático verdad entonces si tú eres nuevo en fotografía y quieres aprender cómo usar tu cámara en modo manual vea este vídeo que yo hice donde te enseño exactamente cómo usar tu cámara en modo manual y que tomes fotos como a ti te gustan y no solamente como la cámara lo va a hacer automáticamente entonces una persona me mandó un mensaje diciendo que por favor enseñará dónde encontrar y dónde moverle al modo manual donde usamos el hizo la velocidad y la apertura verdad son los ajustes que tenemos que mover nuestra cámara entonces cuando tú compras tu cámara verdad uno no sabe cómo moverle entonces básicamente lo que vas a hacer es de que vas a mirar aquí en esta ruedita que está aquí se llama el obturador entonces ahí es donde le vamos a mover a los ajustes de tu cámara para poder moverle la velocidad el hizo y la apertura entonces si te puedes fijar voy a acercar la cámara poquito si te puedes fijar aquí dice auto y siempre está en color verde ok el auto eso quiere decir que es automático a tú no le tienes que mover a ningún ajuste porque ya la cámara va a tener los ajustes necesarios que piensa que podrían ser perfectos para cuando tú vas a tomar una foto eso es cuando tú no sabes usar el modo manual ok entonces básicamente lo que vas a hacer es que le vas a estar aquí moviendo así nomás en circular tú puedes moverle así porque allí es donde tú puedes escoger el modo manual entonces si tú puedes mirar aquí tiene la m la s la a la p el auto aquí y luego tiene como donde puedes usar como el cómo se llama como cuando puedes usar el vídeo verdad donde vas a moverle es al modo manual que es la m aquí está mira y aquí aquí mérito donde donde te estoy enseñando aquí está una rayita esta rayita indica que allí es donde vas a poner el ajuste donde vas a mover el ajuste y va lo vas a poner en modo manual eso yo le voy a estar moviendo aquí y le voy a poner así le voy a empezar a dar vueltita y tú ya puedes mirar que ahí está el modo manual ya está activado que ya es cuando vamos a poder moverle al hizo la velocidad y la apertura ok la otra cosa es de que ya cuando prendas tu cámara vamos a aprender ok ya vamos a aprender la cámara y lo que vas a mirar es de que aquí tú puedes mirar todos estos botoncitos hay muchas cámaras tienen más botones muchas cámaras tienen menos pero un ejemplo este de aquí aquí si la pachurras salen aquí los ajustes verdad que se llama settings en inglés entonces si tú la pachurras a fn verdad te va a enseñar estos de aquí sólo voy a acercar la cámara un poquito para que tú mires ok esto aquí ya estoy poniendo la cámara para que la miren bien si tú puedes mirar aquí dice uno entre 250 eso quiere decir la velocidad y luego tú puedes mirar este que dice f 2.8 ese siempre va a ser la apertura ok cuando digan efe eso se refiere a la apertura y luego right here aquí donde dice hizo me lo vamos a estar moviendo ok entonces básicamente todas las cámaras son diferentes pero yo te voy a enseñar un poquito de la mía para que te des una idea cuando tú vayas usar la tuya casi sería lo mismo cualquier cosita podría ser diferente pero te puedes dar una idea de dónde vas a poder moverle mirando este vídeo entonces mira aquí enfrente tiene este de aquí este de aquí y aquí le podemos mover como para enfrente para atrás entonces aquí básicamente aquí se va a mover un ajuste mira si tú puedes mirar yo lo voy a empezar a mover aquí y mientras que le muevo ya se está moviendo lo que es la apertura el f mira déjame enfocarme bien ok entonces tú puedes mirar que el f se empieza a mover mira el f 10 f 11 esta apertura verdad es cuando se abre el lente más cuando se cierra ok entonces así lo tengo activado en mi cámara yo pues yo puedo activar ese botón que sea diferente que haga otra cosa que cuando yo le mueva se mueva a se mueva como un ejemplo el hizo o el o la velocidad pero yo lo quiero así porque es el que más uso porque a mí se me hace facilito aquí nomás moverle rápido a la apertura ahora aquí aquí donde miras aquí dice hizo verdad entonces este de aquí lo único que tenemos que hacer es apachurrar ese botoncito y luego luego se activa el hizo mira aquí puedes mirar que ya se activó entonces tú ya le puedes empezar como mover como un ejemplo aquí a la ruedita está yo le muevo para abajo para arriba entonces si yo quiero que el hizo sea más bajo pues me voy así le sigo moviendo puedes mirar cómo va bajando como va subiendo entonces aquí también le puedes mover para que esté en auto mira ahí está el auto si yo lo pongo en auto y luego luego se pone que mi cámara supuestamente debería de estar en un hizo se mil 800 para que se mire bien iluminada aquí verdad la foto realmente yo nunca uso ese número tan alto especialmente si estoy usando flash no lo uso entonces yo me fuera como con mil 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 seiscientos o dos mil verdad mira tú puedes mirar que también está bien iluminada entonces esto yo lo hiciera si estuviera dentro de mi estudio sin flash verdad ahora ahora si quieres mover la velocidad que está aquí 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 tiene para yo moverle a la velocidad verdad entonces un ejemplo yo le voy a empezar a mover y tú puedes alcanzar a mirar allí que ya se está moviendo entonces yo tengo estos botones ya activados para que muevan todos esos ajustes del modo manual yo lo puedo poner diferente si quiero en mi cámara me voy al menú y yo puedo ponerlo diferente pero no lo quiero poner diferente así está bien mira aquí va la apertura aquí va la velocidad y aquí va el iso este no lo tengo que mover para nada porque este ya dice iso entonces no tengo por qué moverle entonces así de facilito es moverle los ajustes de tu cámara cuando eres nuevecito verdad a veces también y luego como si le pones aquí donde dice display va a enseñar todos los a todos los serios de tu cámara que tú puedes moverle un ejemplo yo cuando tomo fotos yo me gusta dejarlo en me gusta dejarlo así blanquito que así que no tengan nada que nomás esté así limpio pero si quiero moverle aquí le pongo el display y se empieza a mover básicamente aquí también te los ajustes también aquí puedo moverlo si yo la pachurro al fn se activan todos para poder yo moverle ejemplo puedo mover este de aquí presionando el botón del medio eso quiere decir seleccionar básicamente todo lo que tú estés seleccionando tú la pachurras allí quiere decir que está seleccionando algo verdad un ejemplo voy a seleccionar este de aquí este de aquí me seleccionó y se pone allí entonces ya no más yo le puedo mover otra vez para arriba y para abajo y luego otra vez vuelvo a seleccionar ok entonces así de fácil puedes usar tu cámara pero de todos modos yo te recomiendo que mires un vídeo de youtube de tu cámara exactamente la marca y todo para que tú sepas cómo moverle ok entonces como te estaba diciendo si tú tienes una cámara diferente la mía te recomiendo bastante que te metas a youtube y encuentres un vídeo de tu cámara y de todo lo que te puedas enseñar para cómo usar tu cámara te va a ir mejor que no sabiendo cómo moverle a tu cámara verdad bueno espero que te haya servido mucho este vídeo porque lo trato de hacer lo más fácil que se pueda entender con mis propias palabras con mi propia manera de enseñarte entonces espero que te ayude bastante pero si tienes una pregunta mándame un comentario abajo y yo voy a estar súper contenta por responderte y puedo hacer otro vídeo si gustas de algo que tienes una duda o algo así y le quiero mandar saludos a la señora que me pidió que hiciera este vídeo muchas gracias por mirar mi vídeo bueno y ya que estás mirando este vídeo me encantaría que me mandarás un mensaje un comentario y decirme que otro vídeo te gustaría que hiciera así como fue pedido este y con mucho gusto lo voy a hacer y seguir poniendo vídeos para ustedes no se te olvide suscribirte a mi canal porque voy a estar poniendo más vídeos sobre estos y otros diferentes vídeos porque me encanta como subir recetas me encanta hacer blogging de mi vida me gusta ir al gimnasio me gusta también poner esos vídeos entonces si te gustaría seguir mi trayectoria en estos vídeos te invito a que te suscribas muchísimas gracias ahora sí nos vemos para el próximo vídeo bye